Nuestro restaurante querido, en vez de patria querida, la sidrería. Es un lugar único en San Pedro, Alcántara, que nos ofrece la más exquisita gastronomía. Y hoy estamos viviendo un día especial, porque de vez en cuando, Emilio, su propietario, nos ofrece una gastronomía típica, típica de Asturias y de esta comida del Cantábrico, porque es la sidrería Cantábrico, que es tu casa aquí en San Pedro, Alcántara. Hoy hemos disfrutado de un exquisito menú especialmente elaborado para todas las personas que quisieran degustar de estos platos. Vamos a definirlo. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Mira, hemos hecho, como todo es sabido, el día 8 es el día de Asturias, el día de la comunidad, y entonces lo hemos trasladado a la celebración hoy sábado. Y bueno, mañana domingo todavía tenemos los platos y el menú. Pero el menú es un menú típico asturiano. Empieza con un plato de embutidos de chacina de ahí de arriba de Asturias, un poquito de lomo, un poquito de cecina y un poquito de chorizo. Después continuamos con un plato muy típico, muy desconocido, que son los tortos con picadillo. Es una base de una harina de maíz con una masa de chorizo frito. Después hemos continuado también con un poquito de lacón, lacón con berza. También hemos puesto un poquito de chorizo a la sidra. Hemos puesto un changurro de buey de mar, que es una cosa típica del norte de España, tanto del País Vasco como de Asturias, como de Santander. Y después hemos puesto nuestro plato estrella, como siempre, la fabada. Hemos puesto una fabadita para inaugurar la temporada de fabada, que ya empieza el cuchareo y empieza el otoño. Deliciosa, con su morcillita y todo, una delicia. Pero bueno, aquí estamos también como un poquito los franceses, que estamos terminando con el queso y el vino, que bueno, es queso de Cabrales. Sí, terminamos con un queso Cabrales y con un queso también un poco desconocido, un Peña Santa. El Peña Santa es un queso similar al Cabrales, pero que no contiene las tres leches, solo contiene dos leches. Entonces, pero de la misma calidad. Los dos, para que la gente vaya distinguiendo un poquito lo que es un queso de azul de hoja, un queso Peña Santa, de un queso auténtico Cabrales, que es otra, para mí, de los quesos más importantes del mundo. Con los manchegos y con... Nosotros en España tenemos unos quesos fantásticos y maravillosos. Bueno, que de verdad, qué maravillosa manera de despedir ya el verano, porque ya se nos va, aunque queda todavía algunos días, pero sí, empezamos la nueva temporada. No sé si vas a cambiar también algunos platos de la carta habitual que has tenido este verano. Emilio, vamos a aprovechar para informarnos. Sí, bueno, vamos a cambiar toda la carta. Hacemos una carta ya de otoño. Vamos a introducir las fabas con perdiz, vamos a introducir una serie de gama de fabada y vamos a hacer una cocina más tradicional. Vamos a... Nosotros, en vez de ir hacia la cocina vanguardista, que está muy en boga ahora de todo el mundo, nosotros vamos hacia atrás, a hacer la clásica cocina de la abuela, las patatas fritas de toda la vida, pero patatas fritas naturales, los guisos de cuchareo, introduciremos los callos, introduciremos la carrillada ibérica, introduciremos todo plato más contundente. Los propios tortos con huevos y picadillo también, los huevos rotos con jamón y luego meteremos también la cecina. Y vamos a hacer... Ahora tenemos un proyecto en el cual, si todo va por buen puerto y terminamos con buen pie, montaremos un par de acuarios grandes, uno de 5 metros y otro de 3 metros para vender marisco al peso. ¿Aquí mismo? En la sidrería, sí. Si todo termina en buen puerto, en octubre, la primera semana de octubre estará inaugurado todo y podrán disfrutar todo el mundo. Puede venir a comprar el marisco al peso, llevarlo para su casa o consumirlo aquí, o cocinarlo, llevarlo a su casa, como quiera. O sea, las... Bueno, fíjate, le estaba yo diciendo a un cliente tuyo y que es medio asturiano, medio marroco, y le estaba yo comentando, qué buen marisco que tenéis en Marruecos, me voy a ir a Marruecos, come un buen marisco, ya no me voy, ya me quedo aquí en la sidrería del Cantabrico a probar esos mariscos que vais a traer. Así que aquí lo tenemos todo. Sí, bueno, vamos a bajar nosotros, la gama nuestra va a ser el Bogavante, Centollo, Buey de Mar, Nécora, Almeja, Gamba, pero la gamba de aquí, porque la mejor gamba del mundo es de aquí, de Mar del Borán. Aunque los de Huelva tienen la fama, pero aquí, la gamba de aquí es muy buena. Y luego pues aprovechar, hacer las conchas finas de aquí, lo que es el marisco de aquí, pero bajar lo nuestro del norte, tanto la Zamburiña, como el Mejillón, como la Vieira, aunque la Vieira, va de aquí hacia arriba y vuelve hacia abajo, o sea, que hay cosas que... El que sabe y sabe, y Emilio sabe muchísimo. Bueno, como hemos visto aquí, esos dos, es tuya para la sidra, ¿no? De escantar, ¿no? De escanchar, ¿cómo se llama? Escanciar. Escanciar, sí. Bueno, la sidra vamos a meter también dos o tres variedades. Vamos a meter una sidra de mesa, que está muy de moda ahora en Asturias, la cual no hace falta escanciarla, sino que se bebe como un vino, pero ya viene ella rota, es de la marca del Gaitero, que es el número uno en... Pero va muy bien con el marisco, ¿no? Sí, sí, eso son... nosotros vamos a traer cosas que vayan con el marisco, vamos a traer un vino también, un vino, un chacolí, vamos a traer un... Tenemos, vamos, a partir de los clásicos albariños, los verdejos, pero queremos meter cosas, productos quizás más innovadores, más novedosos. Bueno, enhorabuena, y también a tu esposa Adela, que ha estado a todo momento atendiéndonos, ya que tú estabas en la cocina, que no has podido salir en un solo segundo, porque realmente se está llenando la terraza, y ha sido un placer disfrutar de buena compañía y de tu exquisita gastronomía. Gracias, Emilio, por recibirnos siempre como lo haces tan divinamente, y nos vemos con tu próximo proyecto, y lo veremos en vivo y en directo. Bueno, nos veremos en la Feria de San Pedro. Bueno, por supuesto, eso antes, ¿no? O sea, que la marisquería va después, o antes, o al mismo. Antes, 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 pero en la Feria, en plena Feria, os quiero ver aquí, que este año la Feria es por el pueblo, como tiene que ser. ¿Está aquí al lado todo? Todo al lado, todo al lado. Bueno, aquí ya tú me reservas para todos los días para hacer las entrevistas a todo el que quiera, ¿eh? Todo el que quiera que lo entreviste, aquí. No tienes problema, tienes aquí, esta que es tu casa, la tienes a tu entera disposición. O sea, que te montas el stand aquí sin problema ninguno. Muchas gracias, Emilio, y Adela también, muchas gracias, que es un placer siempre disfrutar de la buena compañía y de la gastronomía. Gracias, Adela, gracias.